Hola, muy buenas noches. Nos acompaña el notario público, señor Alejandro Butergame, quien previamente al sorteo de hoy ha certificado en acta las balotas que utilizaremos en cada una de las tómbolas. ¿Es correcto lo señalado, señor notario? Muy bien, entonces, siendo las 22 horas con 30 minutos, damos inicio al sorteo Kino 5 y agrandado, número 4865, de fecha 27 de agosto de 2018. Mucha suerte, amigos. 31 6 28 28 35 8 17 27 21 6 28 35 8 17 y número 24. Siendo las 22 horas con 32 minutos, continuamos con los tres sorteos de agrandado. Vamos con el primer sorteo de agrandado que premia con 10 millones de pesos. Mucha suerte, mucha suerte. Tres, tres, cinco, 25, 27, 16, última balota número 12. Reiteramos los números ganadores de esta primera extracción de agrandado. 3, 5, 27, 16 y número 12. Continuamos con el segundo sorteo de agrandado que es promocional y premia con 10 millones de pesos. 24, 5, 32, 10, última balota número 1. Reiteramos los números ganadores de esta segunda extracción. 24, 5, 32, 10 y número 1. Finalizamos con el tercer sorteo de agrandado que también es promocional y premia con 10 millones de pesos. Mucha suerte. Uno. Dieciocho. Treinta y uno. Treinta y seis. Última balota número 16. Reiteramos los números ganadores de esta tercera y última extracción de agrandado. 1, 18, 31, 36 y número 16. De esta forma finalizamos el sorteo Kino 5 y agrandado número 4865 de fecha 27 de agosto de 2018. Cualquier información adicional no dude en ingresar a www.lotteria.cl. Muchas gracias, buenas noches.